...y que vamos a hacerlo en dos ciudades diferentes, el Linares como sabéis y este año también el Arnava de San Juan con varias novedades. Como veis tengo a mi izquierda a Israel, el compañero Israel Fósito, que es del grupo de jóvenes del Grupo de Libertad de Alá, de la Asolación Libre de Cinecátulos, que luego después nos contará un poco de su historia y también un poco cómo vemos la prevención, cómo ven ellos la prevención, qué hacemos para que los jóvenes en definitiva no caigan en las ediciones. Bueno, este año la verdad es que estrenamos, en este caso, cuartillas nuevas y carteles nuevos con dos opciones muy referenciadas. Es decir, nosotros siempre en la asolación queremos agrupar en el cartel lo que es la actividad de la asolación y en esta, como veis, pues bueno, es un poco el reflejo de la unidad que hay en la asolación. Luego después, evidentemente, en la segunda, en la otra portada, pues veis, bueno, pues doy una imagen en la cual se ven dos personas que van andando y que una va con el brazo por encima de la otra y van ayudándose mutuamente y demás. Es muy significativa porque esta fotografía, bueno, pues se hizo un compañero de la asolación que se hizo de espalda y que, bueno, en este caso, el que se ve un poquito más bajito soy yo y el otro, José Manuel de Sona. Para profundizar un poco en el tema, nosotros desde la asolación vemos muy importante y de hacer la campaña de prevención y de información in situ en los sitios donde la gente joven pues se concentra para, bueno, en este caso, se concentra para consumir alcohol y, bueno, y por desgracia, también otras sustancias y, evidentemente, pues nos vamos ahí el viernes día 27 a las 11 y media de la noche a la puerta del recinto tarial, en este caso, donde ellos, bueno, pues hacen su fiesta, digamos, de botellón, ¿no? Como todos los años somos bien recibidos y me acuerdo del primer año que hicimos hace ya, bueno, pues en el 2000, si quiero recordar bien, en el año 2002, que hicimos la primera campaña de prevención en los parques de Linares, las personas nos preguntaban, o tratan bien, o van a tirar piedras, no, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, la gente joven, hasta la presente, bueno, pues nos ha acogido muy bien en todos los eventos y en todas las campañas que hemos hecho de prevención y, evidentemente, la muestra es que, bueno, que hace ya muchos años, decían, ya están aquí los amarillos, porque llevábamos camisetas amarillas y ahora, bueno, pues la indumentaria, como veis, es los colores de la asociación, que es los azulillos, ¿no? El azul y blanco. Y la verdad es que, bueno, vamos a estar voluntarios de la asociación el viernes, el viernes, por lo hecho, como he dicho antes, aquí en Linares. Y el viernes próximo, el otro, el día 3 de agosto, a las 10 de la noche, nos iremos también voluntarios y voluntarias de la asociación a la ciudad de Las Naves de San Juan, en las fiestas y ferias de inmigrantes, en la cual, bueno, pues tenemos, como sabéis, tenemos la sede allí también y entonces, bueno, pues vamos a hacer la misma campaña y vamos a entregar también la misma información y demás. Decir que, bueno, que dentro de este evento de prevención estaba previsto para que José Manuel, el Xona, nuestro compañero del Grupo Libertad, pues cantaran sus canciones allí en la caseta municipal, pero, claro, por orden de, por motivo de agenda de IA también, porque ya estaban apalabrados otras actuaciones, pues nuestro compañero intervendrá con su música y, claro, con las dos canciones estrellas que tiene de la asociación, que una de ellas es Quiere Té, la primera que hizo, y la segunda, la de su operación, estará en la caseta municipal a las 11 de la noche, sería el domingo 5 de agosto. Yo creo que también con la música, lo decía en la presentación de la superación, no hace mucho en el pósito, la canción es a través de la música, la prevención es también muy importante, tanto a nivel, bueno, de redes sociales como también a nivel musical, ¿no? Y yo creo que lo importante es que contra más se llegue a personas para que les llegue el mensaje, tanto de que si su problemática de las elecciones tiene solución, como también la problemática de cualquier problema, problema que se tenga, porque hay que superar todo en esta vida. Bueno, yo os dejo ahora con el compañero Israel, el pósito de, como he dicho antes, del grupo de Estratia de Libertad, comentaros que, bueno, ahora lo comentaré, pero Israel lleva ya un tiempo en abstinencia y en rehabilitación, y evidentemente, pues, su tratamiento, su rehabilitación va acorde con su ser, ¿no? Es decir, él tuvo problemas en su época, y bueno, ahí está Israel luchando el día a día, superándose día a día para, bueno, combatir dos cosas, las adicciones en general y su propia enfermedad derivada de la propia adicción, en este caso, del alcohol. Buenos días, me llamo Israel, Israel Espósito Pérez, vecino de aquí de Linares, tengo 35 años, como bien ha dicho Luis, llevo ya en la asociación 19 meses y 5 días, si no recuerdo mal, y policonsumidor, pues, consumía cocaína, drogas de diseño y, sobre todo, alcohol. Ya estuve, bueno, ya estuve en otro centro que no le dieron la importancia que debían al alcohol, porque pensaba que mi problema era la cocaína y eso derivó a problemas, vamos, que tengo un problema crónico en el hígado y llevo ya aquí, como ya he dicho, los 19 meses y 5 días de la asociación y, bueno, y las cosas van cambiando. Tengo problemas crónicos, como he dicho, en que me han dañado también en derivar en problemas neurológicos, afectaciones en las piernas y demás. El año pasado no pude hacerla, tenía muchísimas ganas de hacer la prevención con ellos, pero no pude estar ahí con mis compañeros porque no paraba con los médicos. Este año ya cuando me comentaron que iba a empezar me encuentro un poquito mejor y por supuesto que voy a estar ahí y ya está, mi historia es esa que estuve en otro sitio, el alcohol y la cocaína consumían un poquito de todo, pero donde estuve en otro sitio, que no voy a decir el nombre, no le dieron la importancia que tenía, solo se volcaron en la cocaína, que en el alcohol era algo secundario, que yo podría dormir en el alcohol cuando saliera de allí, fue todo lo contrario, el abuso ya era el doble de cuando yo salí de aquel sitio, derivó a que acabé en el hospital después de tres coma etílico, tengo una enfermedad crónica en el hígado, como ya he dicho, que mientras que está estable, ni va bien ni para mal, depende de mí, claro, por supuesto, de que yo lo tengo muy claro, que quiero vivir ahora, que estoy disfrutando de la vida, con la ayuda de la asociación, por supuesto, y yo quise en ese momento quitarme, que es lo más importante, pero sin ellos no hubiese llegado hasta aquí. Y ya está, y cuando me lo dijo, bueno, lo dijo Lime y lo compartió en el grupo, a mí me apetece muchísimo, la prevención creo que es algo que, para la gente y joven por lo demás, porque ellos pensarán que el fin de semana van a consumir, pero a poco a poco eso ya pasará, cumpleaños santos y demás, la gente estará más, me supongo, es la primera vez que lo hago, estará más perceptiva a la hora de entrar, porque luego a la hora cuando salgan, pues no lo estarán tanto. El mensaje que han puesto los carteles, me gusta muchísimo, es corto, directo, y ya está, y si podemos ayudar unas cuantas de personas, a que entiendan, porque a mí ya me ven por la calle, compañeros míos, ya de mi quinta no sé yo si irán al botellón o el moeste, de todas formas lo hacíamos al lado, cuando yo salía, tampoco que sea muy mayor, pero tengo 35 años, a mí ya por la gente ya me ven y ven el cambio, y me preguntan, ¿qué ves? ¿qué te ha pasado? o porque yo antes pesaba 100 y pico kilos, ya le he dado más delgado, y ellos se piensan que antes yo estaría mejor, porque, no sé, pensaban que eso era sano, al estar así, yo lo que estaba hinchado era del alcohol, no de otra cosa, y ya está, y con que ayudamos una poca de gente, y ojalá que la gente, yo en su momento, pues si, no hubiera tenido un poco de prevención, no hubiera llegado a este caso, de todas formas yo no estaba, no estaba, no me sale ahora la palabra, pero no estaba, concienciado, no estaba ni concienciado, ni creo que hubiera escuchado a nadie en su momento, pero bueno, ya está, estoy hoy aquí, pero lo de, como ha dicho Limi, yo soy, aunque yo esté la cara aquí, el grupo visible, que hay muchísima gente, vamos a estar allí, y de todos mis compañeros, estoy orgullosísimo, de pertenecer a esta asociación, y en cuanto a esto, pues, ojalá ahí no le pase a nadie, alguien captará el mensaje, y otros no, pero bueno, con estar allí, pienso que estamos haciendo algo bueno, y yo, todo lo que haga la asociación, porque a mí Manoel Firm, va a beneficiar en todo el estilo de vida que llevo, y en todo, yo ayudo a la asociación, en todo lo que ellos me digan, y ya está, y poco más, ojalá ahí sirva de algo, yo pienso que sí, y si lo llevan haciendo tantos años, es por algo, y este año que yo estoy bastante mejor, pues me apetece muchísimo estar allí, y hasta que el cuerpo aguante, y ya está. Cambiar ha cambiado en todo, en todo, yo cuando entré a la asociación, o sea, el único que tenía claro es que, no quería, no quería seguir consumiendo, porque sabía que, mi historia acababa, en el cementerio, o claramente, yo ha cambiado, yo cuando entré aquí, también tenía nueva falta de efectividad, por parte de mi familia, no creo que fuera eso, sino que yo me apartaba, yo me aislaba, entonces cuando yo llegué aquí, Luis me hizo la acogida, yo vi que esto era distinto, que esto era distinto, esta asociación era otra cosa, porque yo ya vengo de otro sitio, como he dicho, cambiar el sentido familiar, el sentido de pareja, ha cambiado todo, es que no soy ni el mismo, si tuviéramos alguna foto aquí, de cuando yo entré, ya no solo en lo, en cómo se ve en la salud, en el cuerpo, de cómo yo me siento, si es que ha cambiado todo, me ha cambiado todo para bien, mentalmente, mentalmente, poco a poco, como me decía Luis, y que yo no lo entendía al principio, al principio, pues poco a poco, ya vendrán las cosas, la terapia, los grupos de terapia, es lo más importante, anoche lo estuve pensando, que si una persona enferma, los que padecen la enfermedad, de un riñón, que van todas las semanas, van a diálisis, nosotros no tenemos medicina, como ya no hay una medicina, que digan, tómatela, y esto, pues nosotros, pues asistir a los jueves, a los grupos de terapia, soltar lo que llevamos, no llevarse nada adentro, venir con humildad, he cambiado mucho, ya no soy tan mentiroso, como era antes, la mentira no lleva a ningún sitio, lleva al consumo, y aprendiendo, 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 que esto es una escuela de vida, como decimos siempre, pero es que es la verdad, no a otro sitio más, es adelante, si funciona yo, por lo menos ya lo dije, yo no sé si es que, si funciona una cosa, por qué la voy a cambiar, yo me siento curiosísimo, de pertenecer a la, y ha cambiado en todo, en mi casa, ya no hay tantos problemas, como antes, se está beneficiando mi mujer, aunque no puede venir, por tema de trabajo, mi mujer se está beneficiando, mi madre si viene acompañándome, mi padre no viene, pero también se está beneficiando, indirectamente se están beneficiando, muchísima gente más, vecinos que me ven, gente medio por la calle, de amigos, al final, es una, esa que se beneficia muchísima gente, y en ello estamos, en el cambio estamos, si recupiera amistades, que, amistades de las que me convenían, de verdad, gente del colectivo, que me dio de lado, porque es que no me aguantaba, ahora me lo dicen, si me lo hubieran dicho antes, no le hubiera hecho caso, me lo dicen, hay que ver, ir a con lo buena persona que era, porque no me considero una mala persona, a ellos lo dicen, no yo, pero él ha probado el alcohol, y probado estas cosas, y no había que aguantar, cambiaba totalmente, y eso, y lo estoy recuperando, a muchísima gente, de hecho estamos siendo un grupo de, de la EGB, de cuando yo estaba en el colegio, muchísimas, estoy recuperando, porque están viendo que realmente, no era yo de esa manera, los potenciaba la alcohol, y las drogas, los potenciaba muchísimo más, pero, y las demás, las tóxicas, yo de esas, yo nada más, aparte, cuando me ven por la calle, no, ellos, no hace falta que yo le haya dicho, no, porque no, no se ha dado el caso, de que yo me haya tenido que parar, y decirle a una, no pasa esto a ellos, lo han visto, han visto que yo no, 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 no frecuento esos sitios, y, y está, en ellos estamos, es que todavía hay que dar muchísimo, yo un día en final, no sé cómo ha dicho, pero es que esto, ahora es de por vida. Normalmente, no se conciencia, la gente joven, de la gravedad que es el alcohol, banalista en el alcohol, como tal, ¿no? Hay algunos que, que se mofan, de que, bueno, no, si yo, bebo dos, bebo tres, bebo cuatro, a mí no me pasa nada, o sea, es una percepción que se tiene del alcohol, como una percepción, sin riesgo, de nada, de nada, de nada, y como bien habéis escuchado, el alcohol ha sido, la droga más dura que existe, más que la cocaína, más que la heroína, más que el crá, más que todo, o sea, el alcohol, parece que no, pero bueno, la percepción es totalmente nula, totalmente nula, conjuntamente con el tabaco, ¿no? Es una percepción, total, que no lo semejan como una droga, como ella, ¿no? Y claro, eso es difícil, luego después, pasa factura, si es que muchas veces, hasta que no se caen las propias redes, hasta que no te atrapa la adicción, y esto pasa, bueno, no mucho tiempo, porque la manera del consumo ahora es brutal, pues, la verdad es que luego después, vemos en los grupos de terapia, que todos los inicios, de todo el inicio ahora mismo, últimamente, el inicio del consumo de alcohol, son en los botellones, que esa es la escuela, yo digo, que por desgracia, es una escuela de drogadicción, es que no hay nada, y bueno, muchas veces, no quiero ser alarmista, pero, no hay que llegar, a esos puntos, yo soy partidario, de bueno, de que el alcohol está ahí, y el que libremente lo quiera adoptar, que lo coja, pero, ojo, que sepamos realmente, los peligros que conlleva el consumo de alcohol, en cualquier cantidad, ya no solamente, es que yo no me emborracho, no, o sea, en cualquier cantidad, que seamos responsables, y que veamos, los riesgos que conlleva una droga, tan letal, como ella, como ella, como ella.